Isabel Cattens nace el 18 de julio de 1880 en Cannes de Abor, Francia, en el seno de una familia acomodada. El padre es militar, que dos años después se trasladará a Dijon. Muy joven se une a Dios con el devoto de la virginidad, pero contrariada por sus padres, se le prohíbe mantener contactos con las carmelitas. Vive una existencia conforme a su rango, vacaciones y fiestas. Además, como notable pianista, se presenta en numerosos conciertos obteniendo muchos premios. Quien la conoce, nota en ella un cambio radical, una cierta extrañeza, una cierta ausencia. Ella no está aquí, ella ve a Dios, comentan dando una descripción que la caracteriza hasta su muerte. A los 20 años después de un encuentro determinante con el célebre dominico padre Valle, que le abre una nueva intuición sobre el amor de Dios Trinidad. Y después de la lectura de la historia de un alma de Santa Teresa del Liceo, Isabel entra en el Carmelo de Dijon, donde tomará el nombre de Sor Isabel de la Trinidad. En los años que siguen, vive a un estado de gran paz interior y progresa en el descubrimiento de la intimidad con Dios Trinidad, componiendo un diario espiritual y un célebre escrito que se denomina Elevación a la Trinidad, que condensa su visión contemplativa. Ser una alabanza viviente a Dios. Isabel reza así, oh Dios mío, Trinidad, que adoro, ayúdame a olvidarme por completo para habitar en ti. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo. En 1906, enferma de tuberculosis. Es un periodo de gran sufrimiento en el que escribirá los dos retiros que constituyen su testamento espiritual. El primero de ellos, cómo hallar el cielo en la tierra, es quizá la síntesis de su programa. Llevemos en otros el cielo, porque aquel que sacía a los glorificados en la luz de la visión, se da a nosotros en la fe y en el misterio. La enfermedad avanza e Isabel reza así, Dios es fuego que consume, yo lo encuentro en la cruz, es allí donde Él me da la vida. Acogerá la muerte con sólo 26 años, diciendo, voy a la luz, al amor, a la vida. Hoy se recuerda también a los santos Oreste y Teodoro.